Hola, ¿qué tal está? Tutorial de la percepción. Se puede decir que la vida se desarrolla en un mundo rebosante de objetos, lleno de objetos, acontecimientos, personas que percibimos a través de los sentidos. La percepción es un fenómeno que da significación a las sensaciones que recibimos. Si un individuo no es sensible y capaz de responder a su ambiente, es evidente que no podrá satisfacer sus necesidades, comunicarse con sus semejantes o incluso disfrutar de su vida. Los sentidos son las ventanas abiertas al mundo y también las fuentes de nuestra experiencia o de nuestras experiencias, porque nos informan sobre el entorno y esto es lo que nos permite también sobrevivir y vivimos, podemos decir, en un mar de energía. Además, constantemente, los órganos de nuestro sentido son bombardeados por multitud de estímulos. Un estímulo se puede definir como toda energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que excita o activa un receptor sensorial, por ejemplo, la luz visible en el ojo. En este sentido, se puede afirmar que los órganos de los sentidos, con sus distintos receptores, son canales de información que detectan los estímulos físicos y los transmiten al cerebro que les da un sentido, un significado. La sensación, por ejemplo, consiste en detectar algo a través de los sentidos y de los receptores de sensación internos, movimiento, equilibrio, malestar, etc., sin que aún haya sido elaborado o tenga un significado. Cuando se le da un significado, ya es una percepción. En este sentido, se puede afirmar que los órganos sensoriales nos ofrecen un panorama interesante del mundo. No siempre pueden transmitir una imagen fiable de la realidad. De hecho, los seres humanos, por ejemplo, hemos construido muchos instrumentos, microscopios, telescopios, etc., para amplificar las posibilidades de nuestros limitados sentidos. Además, cuanto más utilizamos o somos conscientes de una capacidad sensible, más mejoramos su agudeza. En este sentido, por ejemplo, cuando una persona pierde un sentido, desarrolla más la capacidad de los restantes. Así, por ejemplo, los invidentes aumentan su capacidad auditiva, olfativa e incluso táctil. Vivir, por tanto, no es solo pasar por este mundo, que también, sino que implica sentir, percibir y comprender nuestra realidad. Y la significación, la importancia que damos a nuestros sentidos marca la diferencia entre oír y escuchar, probar y degustar, tocar y palpar, ver y observar, oler y olfatear. Si abrimos la mente también a nuestros sentidos, podemos disfrutar de nuestro viaje por la vida de un mejor modo, o al menos con más intensidad. En cuanto a la percepción, pues podemos decir que es un proceso constructivo, sobre todo, por el que organizamos las sensaciones que recibimos y captamos conjuntos o formas, gestalten, dotadas de significado. Por lo tanto, la percepción es más, realmente, de lo que vemos, oímos, saboreamos, olemos o palpamos. Y se podría decir que la esencia de la percepción consiste en la transformación de la impresión sensitiva, o sea, de la sensación o de las sensaciones, en información cognitiva. Y las características fundamentales de la percepción son, en primer lugar, que es un proceso constructivo, que depende también de las características del estímulo, que activa los órganos de los sentidos, y los sujetos utilizan esquemas perceptivos al percibir y están condicionados también por su experiencia y por su aprendizaje, también por su personalidad y su cultura. Además, la percepción es un proceso de información y adaptación al ambiente. En este aspecto, se puede afirmar que el objetivo de la percepción es dotar de sentido a la realidad en la que vivimos. Y también, por otra parte, facilitarnos información sobre el mundo y permitir nuestra adaptación al entorno. Además, la percepción es un proceso selectivo, es un proceso de selección. Como la información que recibimos a cada segundo es excesiva y los recursos del individuo son limitados, percibimos lo que es relevante para nosotros en cada circunstancia. En esta selección de estímulos, es de gran significado, de gran importancia, para nuestra adaptación y supervivencia, pues la atención, el fenómeno de la atención. Y todo esto se produce, efectivamente, por la atención también. Bien, la atención es una actividad consciente, podemos decir, que inhibe lo que puede interferir y orienta los sentidos, porque no podemos atender a todo absolutamente. También, por ejemplo, se puede hablar de la constancia perceptiva, por ejemplo, que significa que mientras se produce un cambio importante en el plano de la estimulación o de las sensaciones, no se produce una alteración paralela en la apreciación de las cosas o percepción. Por otra parte, pues hay distintas fases del proceso perceptivo. Existen, podemos decir, cinco fases perceptivas. La primera es la detección, que consiste en que cada sentido dispone de un receptor, un grupo de células sensibles, a un tipo específico de energía, y, por ejemplo, las células del ojo o de los ojos son sensibles a la energía electromagnética. Las células del oído responden a las vibraciones del aire y, sucesivamente, por ejemplo, las células del oído interno detectan los cambios de movimiento y la gravedad y nos mantienen en equilibrio, por ejemplo. En una segunda fase hay lo que se denomina transducción. Parte de nuestro talento natural depende de la capacidad del cuerpo para convertir un tipo de energía en otro. Cuando hablamos con alguien por teléfono, por ejemplo, el micrófono, convierte las señales sonoras en señales eléctricas. De forma similar, nuestros sentidos convierten la energía electromagnética, la luz o las ondas del medio físico, los sonidos, por ejemplo, en señales electroquímicas que circulan por nuestro sistema nervioso, por nuestro cerebro. También, que es lo mismo, sistema nervioso que cerebro. En cuanto a la transmisión, pues, la energía electroquímica tiene la suficiente intensidad, la suficiente fuerza y desencadena impulsos nerviosos que transmiten la información codificada sobre las características del estímulo hacia diferentes zonas del cerebro. La cuarta fase es el procesamiento de la información, ya que nuestros órganos sensoriales, detectan energía y la codifican en señales nerviosas, pero es el cerebro el que organiza e interpreta, que es el procesamiento, la información en forma de experiencias conscientes. Y, por último, por ejemplo, se puede hablar de la percepción visual, que realmente supone que hay un estímulo físico, que son ondas electromagnéticas procedentes del mundo externo, que impresiona la retina, las terminaciones anteriores del nervio óptico de cada ojo, mediante el cual se transmite al córtex ocipital del cerebro, a la nuca, podríamos decir, donde es proyectado y elaborado y en el que se obtiene la visión. Es un proceso complejo, el de la visión, en el que se produce la transformación de lo físico a través de lo fisiológico en psíquico. Así, los estímulos son vividos como captación consciente de colores, sonidos, sabores, etc., en relación con los distintos órganos sensoriales. Por otra parte, también es verdad que, pues, desde la psicología cognitiva se han estudiado los distintos procesos sensoriales, el de la visión, el del tacto, el del oído, etc., del olfato, y también hay otra cuestión importante en relación con la percepción, que son los denominados umbrales sensoriales. Porque la capacidad humana de recibir estímulos es limitada. No podemos tener sensación de todo. Hay cosas que no podemos ver, como, por ejemplo, la luz infrarroja, o que podemos oír, como los ultrasonidos, no los podemos oír. La psicofísica, por ejemplo, estudia la relación existente entre la naturaleza física de un estímulo y las respuestas sensoriales que produce una persona. En definitiva, nuestra capacidad sensorial tiene diferentes umbrales. Está, por una parte, el umbral absoluto, que es la cantidad mínima de estímulo que necesitamos para darnos cuenta de algo que sería el umbral inferior, la cantidad mínima de estímulo y también la cantidad máxima de estímulo que podemos recibir, es decir, el límite superior por encima del cual no podemos tener más sensaciones. En ese sentido, según las investigaciones de Gallanter del año 1962, los umbrales absolutos de las distintas modalidades sensoriales son, en visión, por ejemplo, ver la llama de una vela a 48 kilómetros de distancia en una noche oscura, en audición, escuchar el tic-tac de un reloj a 6 metros de distancia en una habitación silenciosa, en el gusto, saborear una cucharada de azúcar en 7 litros y medio de agua y en el olfato, oler una gota de perfume en un apartamento de tres habitaciones, en el tacto, sentir el ala de una abeja que no roza la mejilla cuando cae a un centímetro de altura. En relación con el umbral diferencial, se puede definir cómo la diferencia de intensidad del estímulo necesaria para notar un incremento o una disminución ante un estímulo previo. Por ejemplo, podemos detectar cambios muy pequeños en la temperatura y en la altura tonal de los sonidos, pero somos menos sensibles, por ejemplo, en los olores o los cambios de volumen. Cuanto más pequeño sea el cambio, que podamos detectar, mayor es nuestra sensibilidad. Por otra parte, pues, hay distintas teorías acerca de cómo percibimos y, pues, os voy a explicar algunas de ellas. Está, por ejemplo, la teoría asociacionista desarrollada por Wilhelm Buntz que consideraba que la percepción era un mosaico de sensaciones. Por otra parte, la percepción es un todo más complejo que la suma de sus componentes. Percibir es dotar de sentido a un hecho o acontecimiento. Por ejemplo, si observamos un accidente entre dos coches por un adelantamiento indebido, unos valorarán la imprudencia del conductor, otros su falta de respeto al código de la circulación, otros el daño causado a terceras personas, etcétera, pero ninguno se limitará a ver pues olores, ruidos, humos. Si la percepción fuera una gama o una suma de sensaciones, no tendrían importancia las valoraciones morales y legales que hemos citado o que se han desarrollado en esta explicación. En cuanto a la escuela de la forma o escuela de la Gestalt, pues los psicólogos de la Gestalt, Bertheimer y Kohler rechazan la creencia del sentido común. Vemos el mundo tal y como es y defiende la naturaleza holística totalizante del proceso perceptivo. Resumido en el aforismo, el todo es mayor que la suma de las partes. Una melodía, por ejemplo, es algo más o bastante más que la suma de sus notas musicales. La forma, por tanto, la Gestalt, la forma, es un esquema de relaciones entre ciertos elementos y relativamente independientes de las características físicas en las que esa forma se encuentra materializada. En ese sentido, desde la escuela de la Gestalt, la figura tiene, podemos decir, unas características propias. Forma y contornos definidos, posee mayor estructuración y está más próxima al sujeto. En cambio, o en contraposición, el fondo carece de contornos precisos, parece más uniforme y carente de estructura y su superficie es mayor y se percibe como extendido tras la figura. A veces, la figura y el fondo pueden ser reversibles también. Existen figuras, además, ambiguas, se podría decir, que admiten diferentes y diversas interpretaciones también. En este sentido, pues, hay una serie de leyes gestácticas y las más importantes son estas que voy a explicar. Está la ley de proximidad y es que los estímulos que están próximos tienden a agruparse. Está también la ley de semejanza, los estímulos parecidos en tamaño, forma o color tienden a ser agrupados. También está la ley de la continuidad, la tercera, que es la tendencia a percibir unidos los estímulos que tienen una continuidad. La cuarta ley gestáltica es la ley de contraste que supone que la percepción de un elemento está influida por la relación que tiene con otros elementos del conjunto. Y la quinta ley gestáltica es la ley de cierre. Es la tendencia a percibir los objetos como entidades totales, aunque algunas partes pueden faltar o estar ocultas. Por otra parte, también, desde la percepción, se puede analizar la agudeza perceptiva, ya que nuestra experiencia sensible está limitada física y culturalmente, nuestros receptores sensoriales sólo captan unos estímulos determinados que son enviados al cerebro. Y el cerebro lo que realiza es una organización de la información que proviene de los sentidos y otorga o da un significado a las sensaciones. Por tanto, para percibir algo necesitamos un bagaje previo que permita entender realmente lo que percibimos. En ocasiones o a veces el sistema perceptivo comete errores. Vemos cosas que no hay o necesitamos tiempo para interpretar la imagen presentada. Incluso, algunas figuras tienen, por ejemplo, un sentido diferente según el contexto en el que aparecen. todos estos fenómenos tienen valor para los psicólogos porque los mecanismos de un sistema también se revelan a través de los errores y distorsiones. También, todas estas cuestiones están en relación, por ejemplo, con los factores que influyen en la percepción ya que las percepciones humanas se caracterizan por tener un diseño determinado, una forma estable y constante aproximadamente, etc. Pero hay varios factores externos e internos que influyen en la percepción. Por ejemplo, en cuanto a factores externos está la intensidad. Cualquier modificación estimular suele llamar nuestra atención. Nos fijamos más en una fuerte explosión que en un ruido leve, como es lógico. La repetición tiene gran importancia en la propaganda comercial. De ahí la repetición de muchos anuncios en los medios audiovisuales. El tamaño. Los objetos grandes atraerán nuestra atención con mayor probabilidad que los objetos pequeños. La novedad. La percepción de objetos o sucesos no habituales se fija en nuestra mente con mayor facilidad a través de la percepción. Y en cuanto a los factores internos, pues es verdad que existen características individuales que intervienen en la percepción. Entre ellas destacan la atención, ya que en todo momento somos conscientes de un número limitado de estímulos. Los motivos porque hacen que la percepción sea selectiva. Por ejemplo, la famosa frase cada uno cuenta la fiesta según le ha ido en ella. Intereses y valores. Atendemos los aspectos de la realidad que nos interesan. En un parque natural un pintor y un botánico percibirán cosas muy diferentes. También hay otro factor interno que son las características del observador. Los deseos, las actitudes, las pasiones, las emociones, la personalidad y la situación afectiva del observador influyen en cómo percibe, influyen en su proceso perceptivo. Y otro factor interno es la cultura que ejerce un papel básico, fundamental en la percepción. Nos han enseñado a percibir y este aprendizaje condiciona también nuestra perspectiva perceptiva. En cuanto a las ilusiones ópticas, pues es un tema muy interesante de la psicología de la percepción y pues las ilusiones se encuentran entre nuestras percepciones cotidianas. Por ejemplo, cuando se camina junto a las vías de un tren y miramos a lo lejos parece que las vías se juntan o cuando una figura vertical nos parece más larga que otra horizontal de la misma longitud, etcétera, etcétera. Podemos decir que el análisis de las ilusiones ópticas o distorsiones perceptivas sirve para conocer los mecanismos del cerebro al construir hipótesis sobre la realidad interna o externa. Podemos decir que hay diferentes ilusiones ópticas pues aquí solamente voy a comentar algunas de ellas unas diez. La primera es la ilusión de Müller-Lier ya que dos líneas de una figura son iguales sin embargo las direcciones de las flechas que limitan sus extremos crean la ilusión de que la línea de abajo es más larga aunque sean iguales. Está en segundo lugar la ilusión de Ehrenstein parece un cuadrado de lados curvados por efecto de las líneas que lo envuelven. En tercer lugar la ilusión de Zoellner las líneas no parecen paralelas porque hay pequeñas líneas que las cortan. La cuarta ilusión es la ilusión de Ponzo los dos segmentos horizontales de igual tamaño situados entre dos líneas convergentes y simétricas tienden a percibirse desiguales de forma que el más próximo a la zona de convergencia parece mayor. La quinta ilusión es la ilusión de Ehring las dos líneas paralelas parecen curvadas. La ilusión de Titchener supone que la percepción del tamaño de un objeto está influida por la relación que guarda con otros elementos de un conjunto. El círculo central de la izquierda parece mayor que el correspondiente de la derecha. En cuanto a la séptima ilusión la ilusión de Hattrop la figura inferior parece más grande aunque son iguales. La ilusión de Poggendorf que es de 1860 plantea que las tres líneas oblicuas de una figura están en la misma alineación aunque de hecho no lo parece. La novena ilusión óptica es la ilusión del Boeff la distancia AB parece más corta que la línea CD pero son iguales. Y la décima ilusión óptica es la ilusión del paralelogramo de Sander la diagonal AB parece mayor que la diagonal BC aunque son iguales. Muchas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!